En una tarde de feria de manzanilla y lunares De manzanilla y lunares, en una tarde de feria de manzanilla y lunares Se cruzaron nuestras vidas como se cruzan dos calles Como se cruzan dos calles, no dudamos ni un instante Al aire de un abanico, nos miramos con detrante como si estuviera escrito No hay cosa con mayor arte que en una tarde de feria, en una tarde de feria Bailando una sevillana tú puedas enamorarte En una tarde de feria de flores y de carreta De flores y de carreta, en una tarde de feria de flores y de carreta Tus labios ves tan de cerca, mis palabras más sinceras Mis palabras más sinceras, recogiendo el pensamiento hasta que me vuelvan loca Como si fueras el viento cuando remueve las hojas No hay cosa con mayor arte que en una tarde de feria, en una tarde de feria Bailando una sevillana tú puedas enamorarte En una tarde de feria, en el barrio de Triana En el barrio de Triana, en una tarde de feria, en el barrio de Triana Me cogiste la cintura al paso de sevillana Al paso de sevillana, como se marcha la noche al entrar la madrugada Regalándonos con arte, levantando la mirada No hay cosa con mayor arte que en una tarde de feria, en una tarde de feria Bailando una sevillana tú puedas enamorarte En una tarde de feria, entre amigos y casetas Entre amigos y casetas, en una tarde de feria, entre amigos y casetas Encontramos aquel beso con sabor a primavera Con sabor a primavera, juntándose nuestros labios y olvidándonos del tiempo Como si fuéramos novios al sol amparo del viento No hay cosa con mayor arte que en una tarde de feria, en una tarde de feria Bailando una sevillana tú puedas enamorarte Música Música Gracias por ver el video.